Vagabal Gita capítulo 5, texto 25 Los Richis, que son los sabios, limpios de pecado, cuya dualidad se ha desvanecido y que ya establecido en el yo, se aplica en el bienestar de todos los seres, logran la paz del Eterno. Y aquí hay un significado en relación con esto de mi maestra espiritual, Chila Prabhupada, que dice Una persona que está dedicada únicamente a procurar el bienestar físico de la sociedad humana, en realidad no puede ayudar a nadie. El alivio temporal del cuerpo externo y de la mente no llegan a ser satisfactorios. La verdad de la causa de la dificultad de uno es la dura lucha por la vida. Se puede encontrar en el hecho de haber olvidado la relación que uno tiene con el Supremo. Cuando un hombre está plenamente consciente, es en verdad un alma liberada, aunque se encuentre en el tabernáculo material. No es una crítica a las personas que ayudan al médico, a la gente que se dedica a cuidar el cuerpo. Sino que además de eso hay más. Tiene que existir en el mundo material gente que se dedica a cuidar el cuerpo. Por eso que también en la cultura védica existe la Ayurveda, que es un sistema de medicina natural que no está dedicada a la cura de la enfermedad, sino que está dedicada a evitar la enfermedad. La enfermedad surge cuando el cuerpo está haciendo algo que no corresponde. Siempre tiene un motivo. La alimentación, las actividades, la ansiedad. Todo ese tipo de cosas nos traen problemas. Y el Ayurveda, que es una técnica, una ciencia médica muy antigua, lo que hace es, a través de la alimentación y a través de diferentes disciplinas, hace que tú evites las enfermedades. Porque se trata de, depende de la conformación física de cada persona, es el tipo de alimentación que debe tener y las actividades que puede realizar. Entonces no se trata de que no nos cuidemos del cuerpo. Lo que se trata es de que cuidemos del cuerpo, la mente, la inteligencia y sobre todo el espíritu. Porque somos espíritus que estamos viviendo dentro de este cuerpo. De eso va el conocimiento. Jai Hare Krishna Namaste